buena gente que estamos con un nuevo vídeo para canal bueno hoy les traigo un vídeo fuera de lo usual que sólo trae canadá que se usa un proyecto y cosas por estilo pero les quiero también como contar que estoy en sura gaming y un torneo de fútbol hace varios hace un mes que ahora no sé bien la fecha pero ahora hace poquito este es mi primer mes en sura gaming así que les quiero mostrar cómo jugar fútbol y más y todo este evento que la verdad es una locura y seguramente capaz se enteraron de sura también por las becas de my cripto y que hice un vídeo sobre eso lo pueden ver en el canal y todo así que lo que haces en el estudio voy a reaccionar a como juez porque voy a hacerlo porque fue bastante lindo bueno casi en el canal de sura que es sura gaming team y acá es el instagram de sura y abajo le deja el disco que nada hoy justamente creo que publicó una historia a ver si aparezco así la repostearon no estoy diciendo creo que no creo hace me aclarar porque porque hoy hay una charla buenísima donde hay mucho contenido para ver y estamos acá hace 13 días lo subieron pero más o menos es un mes que se jugó yo lo estuve viendo un rato pero hoy lo voy a ver con ustedes vamos a ir viendo lo voy seguramente salteando que son 18 minutos de vídeo es bastante pero hay cosas que están muy buenas están para ver la verdad el evento súper bien realizado la verdad y deje esto acá tendrá olor ya más o menos una locura hay unos chicos que dibujaban unas cosas ahí la verdad para nosotros impresionantes es un honor a regresar un evento con sura agradecerles a todos jerez un capo uno de los dos y para la comunidad tanto de axi como de sura estamos felices yo tengo una reunión como esta onda me la dieron para jugar no? muy falchero por cada gol se va a estar sorteando un axi por cada gol se sorteaba un axi hermoso no? unos axi gratis bien si bien el primer encuentro de la noche equipo verde contra equipo naranja equipo verde contra equipo naranja el primer encuentro yo no me encuentro ninguno de estos dos equipos lo vamos a ver porque porque nada porque es parte del evento pero acá no estoy yo viste acá no estoy yo pisando y amasando como un crack ese tuve bastantes encuentros en el partido no sé si está de acá alguna patadita no creo porque no creo pero hubo algunos encuentros cantadlos 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 vamos a seguir atendiendo un poquito termino el partido la verdad hermoso Yo me veo bien, yo me veo bien A ver, Sura no era tan conocido En lo que era Axie Infinity Y hoy en día creo que no hay nadie que no lo conozca El crecimiento que tuvo Sura fue brutal En muy pocos meses, en tres meses Yo creo que ya es conocido a nivel mundial Y eso Locura porque los CEOs de Axie Hicieron videos Una locura, una locura Posta es terremendo Vamos a hablar un poquito Porque quiero ver ¡Me ha hecho yo! Un partido que va a estar picando Me parece que va a estar duro, así que vamos a ver que pasa Mira, eh ¡Tupi! ¡Oh! ¡Ataquí de Lucho! ¡Pepi! ¡Luchita! ¡Nunu! Luchito gano la primera La gano ahí y la pica ¡Mierda como! ¡Mierda como! ¡Tup! ¡Ah, no! ¡Fuego champán! ¡Fuego champán! ¡Ole! ¡Al primero! ¡Al segundo! ¡Al tercero! El primero, el primer partido la rompí en la final ¡Cagoniera! ¡Palo! ¡Vas a verá! ¡Convinión! ¡No roba Luchito ahí, eh! ¡Uh! ¡Pudo champán, eh! ¡Ah! ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡Mirá! ¡Se sacó un...! ¡Me sacó uno! ¡Me llega! ¡Tic! La dejo para el costado ¡Gol! ¡Tic! ¡Medio! ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! ¡Juego de toda la cancha, eh! ¡Oh! Luchito roba ¡Tá! 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 ¡Lo deja en el piso! ¡Tá! 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 ¡Gol! Fue, bueno, fue bastante... Bastante sexy se sortearon con este partido Eh... Bastante, bastante lindo Y... ¡Aca estoy! ¡Mirá, mirá! ¡Aca tiramos una...! ¡Sortearon un montón de cosas! ¡Dos tienen que invocar la pelotita! ¡Y te daban todo un...! ¡Todo un...! ¡Mirá esto yo...! ¡Embocás cuanto vale el visto! ¡Y no vas a invocar una pelotita! ¡Me se iban a invocar cuando vale el visto! ¡Me se iban a invocar cuando vale el visto! ¡Aquí te digo! ¡Infacible! ¡Entró, pero porque sos muy grandito! ¡No vas a asustar! ¡Sí, sí, sí! ¡No creo que no voy a llamar invacible! ¡Lo peor es que yo tiré 200 y después vino un nenito y yo...! ¡Y la invocó! ¡Creí! ¡Tiquí! ¡Enseño! ¡Rápido, dame uno! ¡Ahí! ¡Va, sí! ¿A ver si está cuando regalan los premios? ¡Vamos! ¡Vamos a la cancha principi! ¡Ahí está, mirá! ¡Dios mío! ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Yo no doy nada! ¡Vamos! ¡Vamos a la cancha principal! ¡Casquito! ¡Hola, Casquito! ¡Vení! ¡Vamos! ¡Te viene la final! ¡Me agarra el tatá... ¡Aaah! ¡Este boludo! ¿Cómo? ¿Cómo así esto? ¡Está loco! ¿Ahora se parezco yo acá? ¡Ahora se ve la liga final! ¡Finalísima de todas! ¡Van a encontrar los mejores equipos! ¡Van a estar en el torneo! ¡A disputarse la Copa! ¡A disputarse esto que... ¡Esto que... ¡Esto que... ¡Esto que...! ¡Esto que...! ¡La Copa es un iron! ¡Hay miedo! ¡Ah! ¡Le знаете... ...una... ¿Cómo va ese partido? ¡¿Cómo va esa final? Te voy a hacer un partido complicado pero para mi en la Violeta Siempre Violeta... Uuuu ¡Para mi vean la Violeta y peché... Ah, chido, lo estoy... Ya lo estoy anticipando ¡Vamos a ver si... Ah, violeta es naranja Violeta viene de la firme Viene goleador en blúo ¿Quién dije yo? Viene goleador en blúo Ah no, viene goleador violeta Fije el duro NOOOO Eh violeta tiene mucho habilidoso Violeta tiene mucho habilidoso ¿Entrevitamos a los jugadores también? Consulta la violeta Como se va a parar ¿Yo vendo un humo? Yo vendo un humo me encanta No tenemos idea aquí caba, le tengo que tomar a la policial de encarar, loco. ¿Dónde hablo? ¿No hablo hecho? No, yo me hablé de acá. A la dica. No me interesa lo del otro equipo, ahí está. 8-2, sobrado. Perdí los dos piernas pero tijeras. La verdad es que Luchito estuvo cagoñón en la final. Sí, sí cagoñón. Empiezan a vender humo ya. Empiezan a vender humo. Está medio el tragado del partido, me tiró en el área acá. ¡Lle bala! ¡Lle bala! ¡Lle bala! ¡Lo dimos vuelta! ¡Tesh! ¡Mirá eso, mirá eso! ¡Uh! ¡Uh! ¡Se terminaba! ¡Ya se terminaba el partido! ¡Se terminaba! ¡Penales! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Penal! ¡Penal! Yo estaba nerviosísimo. ¡Gol! ¡A mí es que ganó! ¡Luchito! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ay, ay, ay! ¡Gol! ¡3 a 2! ¡Demisión por penales! ¡Cantalo, cantalo, cantalo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Yo re invitándolo! ¡Oh, dale! Y sí, ahí se ha ido en todo, hasta en la bolita. Así. ¿Cómo no? 4 a 4 de finición por penales. ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Ay, ay, ay! Si lo meten, son campeones. Si lo meten, son campeones. ¡Nicoleta! ¡Nicoleta! ¡Arkero! ¡Arkero! ¡Arkero, señoras y señores! ¡Archul, archul, archul! ¡Penal! ¡Penal! ¡Kal! ¡Tommy! ¡Gal! ¡Mira vos, boludo! ¡La sacó con la mano! ¡Travizaño! ¡Ralo! ¡Para ser campeón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol! Y ha ganado el equipo naranja. ¿No me acuerdo el nombre? ¡Merecido, no merecido! ¡Mamita, mamita! Bueno, la verdad, el evento, una locura. Acá lo que ve, saltó un poquito. Logré hacer lo que tenía que hacer, de todas maneras, que era nada. Tenemos al que gracias a él se definió por penales y encima convirtió en penal. Perro. Felicitaciones, primero que... Acá un poquito de entrevistas. O jugar bien de nuestro lado, ¿no? ¿Sentís que había algo? No. ¿Cuál fue la cuestión? El Pola y Nico abajo están jugando muy bien. O sea, yo soy más defensor de... ¡Ay, chichito! Como que más desencadre. ¿El número de la espalda? ¡Cincadre, papaito! A ver, ¿cuál fue la cuestión? El Pola y Nico abajo están jugando muy bien. O sea, yo soy más defensor de... Me sonenís la mierda, al final. Y el... Número favorito, no sé por qué. Yo te puedo decir cuál es mi número favorito. Por Diego Alberto Milito. Tu desempeño. Y el primer partido me sentí muy bien y el segundo me sentí que desaparecí. Digo, la verdad, estoy sincero. Si tuvieras que decir quién fue el peor del partido. No, eso no se dice. No, no sé. ¿Cómo? Todos tus compañeros se quemaron. No te voy a decir que dijeron que sos vos, pero... No, en equipo no te puedes quemar, perdemos todos, ganamos todos. No, no voy a decir ni... ¡Re buena gente, lechito! Después lo maté, porque me hicieron matarlo. No lo dijeron ni para nada. Vamos todos juntos. Y nosotros... Nada, igual, tremendo, 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 hermoso. Muy lindo evento. Ah, todo eso, mi caso. Bueno, vamos a Argentina, carajo. La madre mía, boludo, mirá. Tremendo, tremendo, tremendo. Un gusto a todos. Por más parte del próximo. Locura. Locura no ayuda. Así que nada, abajo les dejo el Discord. Les mostré el... Les mostré el Instagram. Les mostré el coso. Espero que les haya gustado. Video fuera de lo común. Espero que les guste igual. Así que nada, espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.